Si llegamos a 5.000 likes, voy a subir la serie todos los días Espero que estén bastante bien, de hoy les vengo trayendo pues básicamente un video chicos que muchos de ustedes están esperando La serie survival, así como lo escuchan Y bueno chicos, espero que apoyen este video con su like básicamente porque ya saben que la serie survival no es algo de todos los días Así que es algo muy especial para mi debido a que quiero hacerla bien, quiero comentar bien Quiero tratar de que la serie pues básicamente esté intuitiva y que cada episodio pues tengamos básicamente cosas planeadas Y todo eso, que esté muy bien organizado los episodios y el día de hoy pues empezamos chicos y espero que les guste Y bueno chicos, antes de todo les quería recordar que pues yo pues tengo donde grabo y todo, todo, todo Bueno tengo cerca de mi patio, del patio de mi casa y pues ahí llegan unos pajarillos que hacen ruidillo Y como digo, si se escucha pues ya saben esa es mi explicación, así que pues nada chicos, empezamos Pues básicamente vamos a darle aquí en jugar, vamos a darle en crear nuevo mundo Y pues aquí solamente le vamos a darle en avanzado y vamos a poner pues básicamente el nombre Que en esta ocasión pues es jugando Minecraft Pokétition, no me voy a, jugando Jugando MCP MCP, a ver MCP, ahí está perfecto Y como le digo chicos, vamos a ponerle así a la serie, o sea yo la verdad no voy a básicamente Pues básicamente pensar un nombre así como Android serie o algo así, ¿no? O sea, jugando Minecraft Pokétition así, al tirón, así que bueno chicos, vamos a poner en semilla Pues en semilla yo digo que vamos a poner lo que sea, o sea, la verdad no me lo voy a preocupar Porque mucha gente dice, oye no ponga semilla mejor para que sea mucho más random Y que pues básicamente la serie pues no tenga ventajas que tú sepas, no, aquí está una aldea y todo eso Así que pues nada, vamos a poner lo, 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 ahí pues nada chicos, le damos en hecho Y pues en tipo de mundo le damos infinito, en modo de juego le vamos a poner en supervivencia Y pues vamos a darle en crear mundo Chicos, empieza la serie el día de hoy Así que pues nada, vamos a darle Uh, vaya, vaya, aparecimos en un mundo bastante genial Así que pues nada, vamos a ver qué tal Aquí estamos en el bioma de, eh, bioma del bosque, qué bien, qué bien A ver, vamos a bajar por acá Y ahora a recolectar madera, que es lo principal chicos Y pues nada, quería recordar chicos, con muchísimas gracias por todo, por todo, todo el apoyo Y como chicos, si llegamos a 5 mil likes en este primer episodio Lo que les voy a decir es que voy a traer la serie muy, muy constante O sea, va a ser una de las series más activas que tengamos en el canal Y ya por fin, o sea, ya por fin pudo lo que haciendo grabar esta serie de Dios O sea, ya saben que, pues me estaba matando actualmente Pues ya saben que, pues estoy de vacaciones Igual no me hacía tanto porque podía dormir durante el día Pero igual, o sea, se siente bastante el desvelo Así que para nada, yo no soy alguien muy fan de desvelarme Porque o sea, aunque no lo creas Si como que de repente Te causa estragos en el tema de Oh, te quedas dormido O simplemente cuando estás grabando O cosas así, dormiteo A veces, si notan eso es porque estoy mal pasando el sueño chicos Con estas series súper locas Y mucha gente está diciendo Oye, ¿para qué haces series? Y así, series de Buscando Heroine Y básicamente porque quería, pues básicamente Demostrarle que no existe nada O sea, no existe nada Nada de eso A ver, voy a quitar los gráficos sofisticados A ver, que Para que se Para mí me gusta más el Minecraft Incluso lo instalé porque Quise grabar unos shaders Pero igual los shaders están súper pesados Y si no me los corre a mí O sea, yo sé que muchos de ustedes No tienen dispositivos tan potentes Como yo Tal vez hay gente que sí tenga muy muy potentes Pero igual, o sea No me gusta subir algo que sea súper pesado Para el Minecraft Edition Y instalé unos shaders Y o sea, yo pienso que O sea, se súper cargó mi tablet Sí los corría Tal vez no No muy lag Pero sí los corría Y la verdad No quiero subir cosas así Que sean súper pesadas Así que para nada Vamos a quitar más madera Voy a hacerme un hacha de una vez Y como les digo chicos Los primeros episodios Ya saben que son de puro farmeo Y después vamos a hacer las cosas padres Las cosas épicas Chaval Y para nada chicos A ver, vamos a poner esto Agarramos la madera Y pues todo está la faquina A ver, está perfecto O sea, me pierde la madera Maderita fea Y como les digo chicos Por aquí vamos a poder encontrar Mi lobo Que ya saben que mi lobo Mi lobo pues ¿Cómo le ponemos al lobo? Que ya estoy pensando el nombre Y todavía no lo tengo Voy a pasar como Como la pequeña frase esa De la lechera Para los que no sepan Hay una persona Básicamente es como un tipo Cuento Un tipo Narración Un tipo No sé O sea Un tipo De reflexión Que básicamente Era una lechera Que Pues básicamente Iba Acababa de ordeñar Y ya llevaba su Caldero Con leche A venderlo Y ella Cuando iba en el camino Iba pensando Lo que iba a hacer Con el dinero Que le iban a pagar Por esa leche Y finalmente Estaba pensando Que iba a comprar una vaca De esa vaca Que iba a sacar más leche Iba a volver a vender Esa leche Iba a hacer todo O sea Iba a estar haciendo Produciendo En su mente Estaba diciendo Lo que iba a Siguiente Hacer Hacer Lo siguiente Que iba a hacer Para sacar más dinero Y lastimosamente Se le cayó toda la leche Y De vez O sea De vez de Preocuparse Por lo que va a hacer Ahorita Estaba preocupando Por lo que iba a hacer Después Y finalmente Se le caiga toda la leche Y por nada A ver Vamos a ver por acá O sea Aquí tenemos El bioma De pantano Vaya 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 Vamos a farmilla Un poco Y como les digo chicos Posiblemente Estos episodios Pues básicamente No sea Lo típico O sea Lo típico Conseguir minerales Y todo eso Después vamos a hacer Las cosas épicas Y me gustaría Hacer una Una casa en la montaña No sé Es mi sueño Igual O sea Ustedes pueden Decir O sea Lo que mandan Ustedes no son Los que mandan Chavales Igual Pues pueden Darme su punto de pina Pero yo también Tengo que elegir Porque Yo quiero una casita Bonita A ver Vamos a matar Este Mucha gente Me está diciendo Oye ¿Puedo jugar en la serie Contigo? Claro que sí O sea Claro que sí Voy a hacer directo Chicos Porque yo no Todos los días Tengo tiempo Para hacer directos Pero voy a hacer directos Y posiblemente Pues básicamente Si puedo Pues básicamente Hacer un ream O algo así Para que se pueda meter O un server O algo así No sé cómo costear El mapa Pero igual Voy a tratar Y como les digo O sea A mí no me importa Que los Oh fuck Se me rompió la hacha A mí me importa Que los Suscriptores Juegan conmigo Como les digo O sea Muchos suscriptores Troll Yo las entiendo Pero igual Puedo hacer una Copia de respaldas Antes de que se metan Y como digo A ver Vamos a agarrar esto Y a ver Vamos a hacer Vamos a hacer un pico Chicos Que ya necesito Las cosas de piedra Que son más pro A ver Vamos a buscar una mina Mucha gente Es que yo soy como Tipo UHC run Me gusta mucho jugar UHC run En PC Mucha gente dice Hey ¿Por qué no subes PC? Igual chicos O sea Mi canal es de pocket Tal vez algún día Lo suba a PC Pero Yo soy muy fan Así de subir PC Porque si lo apoyan Si lo apoyan Pero mi canal es de pocket Y me gusta mucho más pocket O sea yo De PC a pocket Yo me elijo pocket Porque o sea Aquí nacido O sea Aquí nacido Que no lo crean Chicos Yo conocí Minecraft Pocket Edition O Minecraft en sí Principalmente empecé Pocket O sea Pocket es mi vida Y para chicos Me acuerdo cuando empecé Minecraft Pocket Edition La verdad Hace bastante tiempo Yo empecé Cuando todavía No había mundos infinitos Solamente eran mundos Chiquitos Y además Los mundos O sea No es como ahorita Que tenemos Ahorita hay más cosas Que hacer Que antes O sea Antes solamente Ni siquiera podemos ir Al nether Hay muy poquitas cosas Y como les digo O sea Antes sí estaba cañón Y cuando digo Voy a tratar de quedarme Por estos biomas Para lo que diciendo Si ustedes quieren No pues Primero domestica un logo Y después si piensa En cosas que vas a hacer Vamos a lo que dice Vamos a hacer una cama Por acá Que igual no viene mal Igual cuando nos vayamos a ir Lo vamos a retirar Y para chicos Voy a hacer Pico Que es lo más importante Por ahorita Vamos a hacer Nuestras necesidades Básicamente sería armadura Un poco de comida Y a ver Si tengo la dificultad Sí creo que sí Pero quiero la dificultad máxima Esta serie es un poco hardcore Oye bebé A ver Vamos a quitar esto Y como si chicos Muchísimas gracias A toda la gente Si este video llega A lo que voy diciendo Pues como les digo 5.000 likes 5.000 likes Es un reto muy grande Si llegamos a 5.000 likes Voy a subir la serie Todos los días Obviamente No voy a subir Se puede decir que Sábados y domingos Sí Sábados y domingos Tal vez el sábado Sí Como les digo O sea Fines de semana No seguro Pero entre semanas Sí O sea Yo pienso que es una promesa Muy épica Win Epic win Rapidín A ver Vamos a ver por acá Y como si chicos Y comento un poco mal Para el tema de las series Pues como les digo O sea Yo no soy profesional Comentando Yo también me gusta comentar Pero no así como Oh Serie Épica A ver A ver Voy a iluminar Que sé que no están viendo nada Yo me preocupo por ustedes Miren Gastel Hierro Digo Gastel Hierro Gastel Carbón Para iluminar Está perfecto Por ustedes Igual O sea Yo si miro Pero yo sé que A la hora de grabarse Bajo un brillo O creo que a la hora De grabarse Sube O sea La verdad Otra vez estaba jugando Grabeó un video De fondo No sé si lo hayan visto Creo que ya 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 lo vieron Sí Creo que ya lo subí Básicamente es un Del servidor este De Minecraft Y básicamente lo estaba jugando De noche O sea Yo estaba ahí Jugando de noche Y logré entrar Y básicamente grabé Y tenía el brillo Al mínimo Y se grabó Como si tuviera al máximo Y la verdad O sea O sea Es algo curioso Porque Yo tu le voy a hacer El brillo Suponen que se baja El brillo También la agregación Pero no No se baja Y bueno chicos Vamos a ver por acá También me gustaría Ser ese top Chicos Aguantan Me No quiero morir El primer episodio Y bueno chicos A ver Mucha gente me está diciendo Que subieron los videos A 60 FPS Chicos Los videos están grabados A 60 FPS Pero el editor Me cambia Las 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 calidades Las calidades Las calidades Pero igual La calidad La calidad es buena Yo digo Que es buena Mi calidad De grabación Pero igual O sea Voy a mejorar Un poquito Pues voy a tratar De mejorar Un poquito Cambiando de editor Para que ustedes Pues puedan poner Ahí a Full HD Y como les digo O sea Hay mucha gente Que no lo ponen En HD Ustedes ponganlo Aquí Comentenme acá En los comentarios En que calidad Le ponen Yo la verdad Siempre le pongo A HD Porque en veces En veces Cuando anda mi internet Kaka Lo pongo Menos Pero nunca Me bajo De 720 Igual 720 Es como HD O sea Ya es HD Pero O sea La calidad Que da un Android O sea No sé si sepan Pero un Android No tiene mucha calidad Que en sí Puedes comparar Con una PC O sea Es que un Android No se puede hacer Tampoco 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 Full HD A ver Vamos a poner Esto por acá Y voy a poner Por acá Perfecto Obviamente La calidad O sea Las PC Tienen tarjeta gráfica Y todo eso Y un Android Tiene GPU Y eso Y pero chicos A ver Vamos a ver Por acá Vamos a lo que hicieron Tratar de hacer un poquito Comida Que veo que me estoy muriendo Y terminando de hacer comida Y estamos a lo que hicieron Conseguir un poco de recursos Hacer un poco de armadura Y de ahí Ir a buscar una casa O sea Que ustedes comentenme acá En que Básicamente Yo mal Les gustaría que Hiciera la casa Como les digo yo Voy a leer todos los comentarios Así que Comenten cosas bien Así que por ahí Yo voy a pasarme ahí Por los comentarios A leer todo Y muchachos me había preguntado De que Oye ¿Por qué no No leer los comentarios Y todo eso Porque no contesto chicos Supieron el tiempo Que me queda libre Al igual que como les digo O sea En cada video No solamente son cien Si son miles O sea Son miles de comentarios Que me dan día a día Y la verdad Es un poco difícil Para mí Es que yo O sea Además de Además de esto Yo en YouTube Tengo videos Así como ustedes chicos Mucha gente piensa Ah es que sube tanto video Al día Es porque no tiene vida En realidad chicos Es organización Y o sea También es cansado O sea Es súper cansado Tener que Pues llevar este ritmo de vida Así de YouTuber YouTuber amateur A ver Vamos a ver por acá A ver No hay No hay No hay Ahorita Lo que me importa Es el aire Tal vez después chicos Nos vayamos a minar Un poco de diamante Pero Yo digo Que va a ser Directamente por el diamante ¿Por qué? Porque lo diamante Es lo más importante Digo yo Así que para chicos Vamos a quitar Tú Perfecto Lo damos Y vamos a También me gustaría chicos Que me comentaran ¿Qué tal de dos Quieren ver los videos? Ahí está bien Está bien Está la puerta Como digo Coméntenme acá abajo Que tan grande Que tan largo Les gustaría que hiciera Los videos chicos De la serie Digo que unos 15 minutos 15 a 30 minutos Estaría bien chicos Porque la verdad Yo pienso que más Una hora o algo así Ya es mucho tiempo De una serie O sea es mucho tiempo Que la verdad Yo digo que 10 a 15 minutos Está bien 10 a 15 10 Un poquito menos Un poquito más Como les digo O sea yo Cuando sienta Hoy aquí se acabó el episodio Si le voy a hacer O sea Tal vez diga Oh No sé que No sé que estoy comentando Malita O sea ya voy a comentar bien Como les digo chicos O sea En veces me concentro O sea me concentro Minando O sea yo soy una persona Que me No me lolo Sino que digo Minando Y no sé O sea Se me va la plática Y como les digo Chicos O sea vamos a ver Muchos chicos También me han comentado De que si Como pueden hacer Para jugar conmigo Como les digo chicos Yo en veces Hago directos Por aquí Pues estoy empezando A hacer directos Por youtube Pero también hago directos WTF Quería poner bloques No sé Cambio los bloques WTF Puse Puse el porto Y como les digo O sea Un chico me pregunta Que si Por qué No Que si Como pueden jugar conmigo Y bueno chicos Si quieres jugar conmigo Lo que tienes que hacer Es seguirme en Cancore Y básicamente También pues Suscriptor al canal Y También pues Obviamente También por aquí Voy a estar jugando Con ustedes Proximadamente Debido a que Proximadamente Va a poder hacer Directos bien Ya estoy buscando Programas chicos Para poder Streamiar bien Desde Android Porque los programas De Android Pues son bastante malos Así que tengo que Compartir la pantalla Mi PC Y de mi PC Transmitir Para que se me miren Bien Pero mi PC Es muy mala Así que Bueno Vaya Mucha gente A ver Incluso que no tengo PC No sé por qué La gente piensa Que no tengo PC Yo si tengo PC Chicos Pero no es buena O sea También por eso Es que no subo Mucha gente Piensa que La gente Que tiene PC Solamente Es la que se yo Pero no Yo no Yo no A ver Que pide un Encontré Más antorches Vamos a bajar por acá Y como digo chicos Ustedes comenten Que tal comento Si quieren que comente Un poco más así Vamos a agarrar Vamos a hacer eso O quieren que comente Temas así como Estoy comentando Ahorita O sea Yo soy muy Random Estoy pensando Que voy a perder El factor Hierro Así que Vamos a bajar Para acá Y lo que vamos a hacer Ahora es Básicamente equiparnos A ver Vamos a equiparnos Totalmente Yo pienso Ya hicimos El full iron Está muy bien O sea Está bastante bien Ya tenemos Básicamente Toda la armadura Básica Y con la chica Tenemos un poco De hierro Vamos a meterle Más hierro Y vamos a ocupar Un poco más De carbón Así que para nada También carbón Necesitamos Igual Podemos De combustible Ahorita Pues el más rápido Ya saben Que es el carbón Incluso Si encontramos Un poco de lava Para los que no sepan Chicos La lava Es como Si se la metes Al horno Te cocino en stack O sea La lava Es muy buena De combustible Igual O sea Podemos hacer lava infinito O algo así Cerca de nuestra casa Y tenemos combustible Forever Y bueno chicos Vamos a agarrar Todo esto por acá Y como les digo Chicos A mi me encanta Pues el tema De comentar Igual O sea Yo soy Pues es decir Que me gusta comentar O sea Puedo comentar Así como técnico Así como comentar Y muy buenos A ver Puedo comentar Puedo comentar bien Pero Pues he estado Si Pero a mi me gusta Comentar Oh WTF Vi un enderman Por allá O que Fue mi Fue mi misión Rápida A ver Vamos a poner Perfecto Y como chicos Chicos A ver Porque quitas El aire Como si O sea Yo puedo comentar El tema De que puede comentar Así como Comentar Lo que voy a hacer Pero también Puedo comentar Si temas Así entrelazados Así como soy Yo O sea Yo pienso Que se pueden Entretener Con esto Igual Coméntenme Si les gustaría Que hablar Sobre un tema YouTube Concitos Así Y los Comentos Y los Comentos Ya saben Que yo Yo comento Y bueno Vamos a ver Por acá Vamos a subir Por aquí Igual chicos La serie También es para Pues básicamente Platicar con ustedes Ya saben Que aquí Me pongo en el Loco Platicando con ustedes Y pues básicamente Pues me gusta mucho Comentar Pues cositas Interes Así que Para nada Ustedes Díganme Que les gustaría Que hablara Por ejemplo Quiero que hable Sobre el Partner En YouTube Y básicamente Chicos Mucha gente Me da risa Porque mucha gente Piensa que Uno está En esto Por dinero Y básicamente Chicos Si yo estuviera Por dinero En YouTube Les digo ya De que ya no estuviera En YouTube O sea Es que en YouTube Chicos Para ganar Dinero Estamos encontrando Mucho a Iron También me gustaría Invocar a Toretto Para los que no hayan Visto mi serie Chicos Toretto es mi golem Igual También vamos a invocar Una Toretta Oh yeah Vamos a ver por acá Y como chicos Si yo estuviera Aquí en YouTube Por dinero La verdad Les diría Que desde cuando Me hubiera ido O sea Mis papás Me dan más En un día De lo que dan En YouTube En un mes O sea Por dinero No estoy Y no me voy De YouTube Chicos Y básicamente Es uno de los factores Que no me voy De YouTube Porque ya estoy aquí Ya duré Un año aquí en YouTube Y yo digo que Pues tirar toda la basura Se me hace como Un pecado Se me hace algo Muy fuerte Igual que también Muchos de ustedes Me siguen Y tal vez no tenga Muchos seguidores Pero igual O sea Yo quiero seguir adelante Con esto Quiero tomármelo Como un hobby Y pues Si algún día Chicos Yo dejo Dejo YouTube Básicamente Digo que va a ser Cuando me muera A ver Vamos a ver por acá O que se me vaya El internet Forever A ver Vamos a ver por acá Que hay la guerra mundial Ay Ya como pueden ver Ya está dando Los síntomas De gravitation Ya me está Arroncando mi voz Y en vez Chicos O sea En vez De terminar Con la voz Me duele la voz En veces Los días que me toca Grabar mucho 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 Y me duele un poco La voz O sea Me duele así De mi hierro Perfecto Bueno Bueno Subimos Y también Me gustaría hacer directos Comenten Si les gustaría Quisiera Por directos La serie Igual Como les digo Esta serie La quiero aprovechar Porque Quiero hacer directos Con la serie O sea Aquí jugando Y todo eso Sigo por nada Vamos a ver esto Perfecto De Rubio Estoy Ok Perfecto Tenemos mucho Ayer Vamos a hacer esto Que nos pone falta Esto Eh Que video que veo Creo que hice Dos Bocas No Perfecto Ok Perfecto Y como si Chicos También me gustaría Invitar a alguien A mi serie Un amigo Un sujeto A alguien Y como les digo O sea Sería bastante Bastante genial Así que para chicos Eh No pudo No puede entrar No puede entrar Perfecto Y bueno chicos Espero que les guste Este primer episodio Espero que les guste Como les digo Chicos Si quieren Que traigan Más episodios De la serie Pues les pedo Un like Y voy a traer Más episodios Así que para chicos Yo me despido Me despido Aquí con Con mi super horno Y como les digo Chicos La serie Pues será Básicamente Pues subía Todos los días Es el caso Que llegamos A 5 mil likes Así que para chicos Yo me despido Cuidado Suyo O si no Pues la voy a subir Cuando pueda Así que para chicos Yo me despido Mucho Adiós